... Bueno, en primer lugar, decir que nos parece al Grupo Municipal Popular... ...lamentable estos acontecimientos públicos en un pleno. Desconocíamos esta mañana, teníamos Junta de Gobierno... ...y desconocíamos este informe que ha llegado al secretario. En cualquier caso, entendemos que el secretario nos tenía que haber hecho llegar... ...esta advertencia que hoy venía a pleno, que no nos esperábamos, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, decir que el señor Delgado y el señor Tortosa... ...como ya se saben fuera del partido, están enturbiando, ensuciando... ...la imagen del Partido Popular de Linares en connivencia con otras fuerzas políticas. No voy a nombrar a ninguna, porque así, a buen entendedor, con pocas palabras basta. Esto va claramente en perjuicio de los intereses del Partido Popular. Están utilizando la división de solo dos concejales que llevan aproximadamente un año y medio... ...haciendo cosas en grave perjuicio para el Partido Popular. ...filtraciones al Grupo Socialista de grabaciones internas del Partido. Declaraciones públicas muy lesivas para los intereses del Partido. El Partido ha resuelto expulsarlo un año atendiendo que a ver si había alguna posibilidad de encuentro... ...de que esto se pudiera arreglar. Claramente, esto va a más. El señor Delgado miente de forma compulsiva y maliciosa en casi todas las declaraciones públicas... ...que he tenido la oportunidad de ver. Había que desgranarlas todas y explicarlas todas. La primera, siempre me achaca el tema de mi suerdo. Es mentira. Yo he renunciado al suerdo de diputación. Voy a renunciar pronto. Ya esté presentado el escrito al suerdo de portavoz, que recaerá en la figura de Ángela Hidalgo. No entendemos a qué vienen sistemáticamente estas acusaciones... ...que lo único que vienen es a dañar mi imagen y con ello la del partido. Esta portavoz no ha tomado ni una sola decisión de forma unilateral. Tengo detrás de mí a todos mis concejales que darán buena cuenta de cuánto les estoy diciendo. E insistir en que vamos a hablar con el partido de forma ya específica... ...porque nosotros no habíamos hecho ni una sola declaración. Ustedes lo conocen perfectamente, a pesar de que constantemente estos señores están diciendo... ...que nosotros hemos hecho declaración. Ustedes saben que no es cierto. Nosotros las únicas declaraciones que hemos hecho públicas han sido que acatábamos las decisiones... ...de nuestro Comité de Derecho y Garantías, como no puede ser de otra manera. Nosotros somos la parte oficial del partido. Todas estas cosas nosotros las tratamos en comité ejecutivo. El Partido Popular está unido, efervescente, ilusionado, haciendo cosas. No paramos. Ustedes los medios de comunicación son objetivos en este tema y saben cómo estamos constantemente... ...promoviendo iniciativas solidarias, políticas, culturales, en definitiva. Pero hay dos personas que quieren que esto no vaya bien porque ya lo están haciendo más... ...porque se saben expulsados. Y algo que me parece importante reseñar. Yo como portavoz puedo ser mala malísima, pero hay cauces internos en el partido para decir estas cosas. No hay que airearlas en la calle. Pero da la casualidad de que estas dos personas de las que estamos hablando ya fueron expedientadas... ...por los mismos artículos que confluyen en esta ocasión por el señor Martínez. Y en una ocasión mucho más antigua también si no fueron expedientados y advertidos por el señor Lillo. O sea, que es muy triste que tres presidentes distintos de distintas etapas del Partido Popular... ...se hayan visto en la tesitura de tener que expedientar a las mismas personas a lo largo de los últimos 16 años. No vamos a hacer más declaraciones. Les mantendremos informados, y esto sigue así, ya en aras de la transparencia, de la defensa de los intereses legítimos del Partido Popular. Hemos estado callados porque no nos gustan estos espectáculos. Hoy el fallo ha sido que el secretario no nos había advertido de que venía este documento. Al alcalde le interesa que haya estos desencuentros, ¿verdad? Hubiera sido mucho mejor dar cuenta, como se había venido a producir en los últimos 30 años, como yo he dicho perfectamente. Dar cuenta de los escritos que presenta el portavoz. No una portavoz. Están aquí todos y tienen derecho a hablar, ¿eh? Se toman las decisiones democráticamente, como no puede ser de otra manera, dentro del seno del partido y dentro del seno del grupo de concejales. Todo esto es un teatro malicioso, perverso, donde hay muchos actores de distintos grupos políticos. Es lo que quiero denunciar públicamente. Aquí hay muchos actores de distintos grupos políticos. No se ha quedado una duda si tengo, porque no me ha quedado claro. ¿Se han... se han... se han pasado al grupo no escrito? ¿Lo habéis solicitado vosotros? ¿Hacen una carna en el grupo? Es que esto es farragoso. Nosotros también nos estamos enfrentando porque es la primera vez que esto... Nosotros es la primera vez que hemos elevado un expediente disciplinario a Sevilla. De hecho, le hemos recurrido también a Madrid, el mismo expediente. Y ya también digo que por unanimidad del último comité ejecutivo del Partido Popular, se aprobó elevar un nuevo expediente sancionador contra estos concejales, porque no han cesado de intimidar, amenazar, mentir, tergiversar, manipular a personas de concejales y del partido. Entonces, estas prácticas mafiosas hay que denunciarlas y hay que ser valientes. Es verdad que nos está tocando una etapa... A esta portavoz y a estos concejales nos está tocando una etapa dura, porque, como sabéis, empezamos sin dinero, algunos muchos sin experiencia, pero lo cierto y verdad es que vinimos a entregarnos a Linares. Hicimos nuestro programa electoral, hicimos nuestro equipo, tenemos mucha ilusión por mejorar las cosas y esto es lo único que hace, independientemente de daño en lo personal y en lo afectivo, hace también mucho daño a los intereses del partido y a nuestra actividad municipal, porque estamos redactando expedientes, contrastando pruebas, que dejamos de trabajar a lo mejor para los ciudadanos, que es lo que de verdad merecen. No es verdad, ya no lo voy a decir más, solo estoy cobrando el suerdo de diputada en el Congreso de los Diputados, ya dije la cantidad que era, no la vamos a repetir. Creo que eso forma parte de mi intimidad a la que tengo derecho y que, además, es pública. Todo lo que están diciendo es mentira. La primera adjudicación de las comisiones se hizo de forma democrática, equitativa y ecuánime. Si ustedes quieren los documentos, de nuevo me ofrezco a que ustedes puedan comprobar que todo esto obedece solo a una manipulación burda y cruel contra la actividad de este grupo municipal, porque han cometido faltas graves y gravísimas, que así lo estipula el expediente sancionador del Comité de Derecho y Garantía, se saben que lo han hecho mal y, en vez de rectificar y venir a decir «bueno, vamos a pasar un año, vamos a ver cómo lo arreglamos», no. Están incidiendo en la herida, están abriendo las costuras y están haciendo daño. Entonces, el partido se tiene que defender. No el Partido Popular de Linares, que lo único que hace es redactar un expediente. Es el Partido Popular Andaluz y el Partido Popular a nivel nacional los que se tiene que defender de las agresiones constantes de estas dos personas que vienen ya, como les decía antes, al menos durante los últimos 15 años, haciendo sistemáticamente daño al partido. Bueno, pues nada, hoy hemos vuelto al espectáculo en esta sala de pleno del Ayuntamiento porque a nuestra señora portavoz le gusta que vengamos aquí a dar el espectáculo. Hoy ha traído la propuesta que en su momento ya trajo para quitarnos de la concejalía, pero que tampoco pudo porque pedimos que se dejara sobre la mesa, la que luego llegamos a un acuerdo, por mayoría, para que todo se olvidara, pero ahora ha vuelto otra vez a su andada. Y aquí el problema, señores, es económico, como siempre. El problema es que ella necesita las comisiones en el Ayuntamiento, necesita cumplir las ocho, no le es suficiente con lo que gana en el Congreso, en el que por lo visto también tiene ahora otras dos nuevos cargos. Con lo que está cayendo en Linares, señores, que estemos hablando en un pleno del Ayuntamiento del tema económico de las comisiones municipales, yo de verdad que me parece lamentable, me parece lamentable. Pero bueno, decirles que nosotros no estamos expulsados, y así lo ha dicho y además es que está acreditado en el periódico Jaén que salió nuestro secretario general, Miguel Ángel García Anguita, diciendo que los concejales Antonio Delgado y Javier Tortosa no estaban expulsados. Entonces, me remito a este señor y a lo que ha dicho la señora portavoz, que como siempre miente en este pleno, diciendo que nosotros estamos expulsados. O bien miente ella o bien miente nuestro secretario general del partido en Jaén. No sé a quién vamos a creer, pero bueno, lo de menos es que nos expulsen, no nos expulsen. El problema que aquí hay es el económico, no hay otro, y que a esta señora le gusta ostentar todo y cada uno de los cargos, que a estos dos concejales ya le hemos dicho que no puede estar en tantos cargos, que haga lo mismo que hizo nuestra compañera del PSOE, y nuestro compañero del PSOE, Daniel Campos y Laura Berja, que salieron de senador y parlamentario y dejaron su asiento, para que otro compañero pasara. Hoy hemos visto que ha entrado un nuevo concejal del PSOE, ya han entrado dos, y nosotros no corremos la bancada de ninguna manera. No la corremos porque la señora Isaac quiere estar en todos lados. Menos más que somos un montón en la lista, o que digamos 25 y tenemos para que corra la bancada. Pero en fin, esto es lo que tenemos, no hay más. Yo ya le dije a la señora Isaac que yo no quiero que se vaya de los sitios, lo que sí quiero es que deje de cobrar tantas retribuciones, porque es que estaba cobrando en Diputación Provincial, está cobrando aquí, que procura venir a todas, que ese es el problema, por eso es por lo que quería quitarnos de todas las comisiones, y procura cobrar en el Congreso, en el Compré, que eso por lo visto ya cobra por varios sitios más. Entonces, yo de verdad, esto ya me es lamentable. Yo no vine a este ayuntamiento a exponerme públicamente, sino a trabajar por los ciudadanos de Linares, sobre todo porque es que a mí ni me... No, esto no me llena en el sentido económico, porque por lo que cobramos no merece la pena pelearse. Sobre todo porque es que expongo mi trabajo, mi trabajo privado para estas situaciones, y llega un momento en que uno se cansa. Pero voy a estar aquí hasta el final, vamos a luchar, y por supuesto voy a ser honesto, voy a decir siempre lo que pienso, me expulsen o no me expulsen del partido, porque yo no me debo al Partido Popular, sino me debo a los ciudadanos de Linares que me votaron, y a mi pueblo, que es por el que voy a luchar siempre. Muchas gracias. Bueno, nosotros en el informe lo que estábamos diciendo, primero, que no es el grupo de concejales el que tiene que designar a los miembros de... Perdón, que no es el portavoz el que tiene que designar, sino que es el grupo de concejales. Pero es que es el grupo de concejales por unanimidad el que tiene que hacer de esa designación. Por unanimidad tienen que contar con nosotros porque ya les he dicho que no estamos expulsados. Pero es que después dice el Rost que para variar la composición de las comisiones informativas es el alcalde el que informará al pleno. Es decir, la propuesta del alcalde. De ahí es lo que nosotros estamos diciendo que no estamos de acuerdo. Y aparte, porque vulnera nuestros derechos, pues no puedes participar en la vida política diaria. Y claro, no podríamos asistir a comisiones informativas en las que se tratan diversos asuntos. Y luego, lo que sí estábamos solicitando es que la proporcionalidad, en el caso de que se diera como expulsado a dos concejales que no lo están, pues tiene que variar. Están poniendo una proporcionalidad que no es. Es decir, ya la composición de las comisiones informativas sería uno por parte del Grupo Popular, que ya no irían dos. ¿De acuerdo? Y entonces, pues bueno, pues eso es lo que nosotros estamos pidiendo es que nos diga si vulnera nuestros derechos, que ya lo ha dicho el secretario, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que pone en duda que se nos pueda expulsar de las comisiones. Y sobre todo, si se está vinculando al tema de la expulsión, porque le vuelvo a repetir, ya lo ha dicho, lo ha dicho, por activo y por activa, que nosotros no estamos expulsados y así lo vamos a demostrar. Gracias. 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 Gracias.